Segunda y última parte del festejo de la promoción 82 de la Escuela Normal, Dr. Juan Pujol. Estoy viniendo de Rosario, vengo a compartir esta hermosa fiesta que preparamos para nosotras mismas, para festejar no solamente 35 años de graduada, sino un reencuentro que lo estamos haciendo en los últimos tiempos. Para alegría nuestra y para demostrar que más allá del compañerismo también hay una amistad, que pasaron muchas cosas, muchas anécdotas y bueno, hoy nos reencontramos para festejar y para divertirnos, para estar felices. Bueno, me gustaría que te presentes y que le cuentes a la teleaudiencia quién sos. Soy Alejandra Serrano y fui compañera de banco de Rosana, toda la secundaria. Un placer. ¿Qué significa este reencuentro, Alejandra, después de tantos años? Algo muy lindo, una cosa, un cariño al alma, reencontrarse con toda la chica, parece que fue ayer. Muy linda. Tenemos además un grupo de WhatsApp que se llama Las Leonas, ¿cómo surge el nombre? Bueno, cuando comenzamos a reencontrarnos, digamos, hubo un suceso bastante triste, que fue el accidente de una de nuestras amigas del grupo, Susana. Y en la lucha, en el acompañamiento para que ella salga adelante, y la lucha de ella salió el nombre, porque fue una lucha de Leona realmente. Y ahí nos, ese fue, digamos, el punto a pie para el nombre. Pero después nos encontramos que cada una tiene una historia, algo por la que rugir y pelear en la vida. Entonces nos encontramos que todas, de una forma u otra, somos leonas. Que disfruten la noche. Muchísimas gracias.